¿Eso está a internet, directo? No, no te han dicho por ahí En Asturias lo hizo, o sea, en concursos Y una cosa Ahora ¡Ahora! No, luego te dice ¡No, no! ¡FICA! ¿Por qué? ¡Gut fets! ¡Gut fets! ¡Gut fets! ¡Gut fets! Este padre ya ganó Ya ganó Ya ganó porque que el fusil da aquí ¡Ay! 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 ¡Están! 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 ¡Uy! ¡Muy buenos días! ¡Pamay! ¡Repos! ¡Pamay! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Oh, sin caras! ¡Brazo, brazo! ¡No, no, no! ¡Tiene que dar tiempo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vámonos! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Bien! 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 ¡Bien!